¿Pero ahora pasamos con Francisco? Claro que sí. ¿Qué nos tienes, Francisco? Bienvenidos al Centro Deportivo Firma Domínguez. Tenemos noticias de último momento. Parece que el presunto secuestrador de Alan Pulido era el esposo de su prima. Imagínense. Vamos a tenerles más detalles sobre esta historia hoy a las 11. Pero mientras tanto, la selección mexicana entrenó en San Diego previo a su amistoso de mañana ante la selección chilena. Mi compañero Rodrigo Serrano tiene el reporte desde Qualcomm Stadium, en la ciudad donde sopla rico la brisa. Saludos, Francisco y amigos de Noticias 62. Aquí me encuentro en el Qualcomm Stadium de San Diego ya que aquí jugarán por última vez antes de que arranque la Copa América Centenario la selección de Chile y su similar de México. El profesor Juan Carlos Osorio será un plantel completamente diferente al que vimos contra Paraguay ya que le quedan minutos a los jugadores que se acaban de recuperar a la selección como es el caso de Irving Osano, Héctor Herrera y Diego Ríez. Al término de la práctica hubo conferencia de prensa se tocó el tema de lo que será Chile como parámetro para este torneo y también del tema Alan Pulido y su secuestro. Aquí sus palabras. Sabemos todo lo que significó eso para todos nosotros. Es un gran compañero. Yo lo quiero como un hermano. He vivido cosas con él importantes. Pero como te repito, ya está con su familia y eso para mí es lo importante. Que nada, lo único que podíamos hacer era apoyarlo. Y bueno, gracias a Dios ahora ya está con los suyos. Y nada, nosotros tenemos que seguir concentrados con lo que se viene por delante y nada más. Sobre Chile yo creo que va a ser una gran oportunidad al igual que fue Paraguay de enfrentar a un rival con jugadores de élite seguramente que muy bien dirigidos. Entonces va a ser un rival muy difícil y creo que va a ser muy positivo para nuestra preparación. La selección mexicana al término de este partido estará viajando rumbo a Phoenix, Arizona donde ya ahí debutará el próximo domingo frente a Uruguay en lo que será el primer juego de la Copa América Centenario para la selección azteca. Tendremos cobertura completa pero por el momento regreso contigo al estudio, Francisco. Muchas gracias, Rodrigo. Ojalá no encuentres mucho tráfico de regreso para Los Ángeles. Tenemos otra noticia de último momento. El lateral estrella de la selección de Colombia, Pablo Armero, fue detenido hoy en Miami por violencia intrafamiliar. También vamos a tenerle más detalles de esa tremenda historia que obviamente afecta a la selección cafetera rumbo a Copa América. Pasamos ahora a Liga MX donde la directiva del Guadalajara declaró hoy que su potencial plataforma de transmisión Chivas TV será solo por internet descartando así televisión abierta o por cable. Y el rebaño sagrado también se mantiene ocupado preparando un cambio para obtener a Javier Aquino de Tigres enviando a Isaac Vizuela a la Sultana del Norte. Según medios mexicanos, es solo cuestión de días para que la transacción sea un hecho. Y el exmundialista mexicano Francisco Palencia fue presentado hoy como técnico de los Pumas de la UNAM, cuadro con el que jugó del 2007 al 2011. Previamente su única experiencia como técnico fue con el equipo juvenil San Cugat en España. Aquí las palabras del nuevo timonel universitario. Pero creo que siempre lo que nos ha caracterizado a los que conocemos la universidad es que lo mínimo que puedes hacer es dar tu mejor esfuerzo. Y otra leyenda que regresa a casa es el ex arquero Hernán Cristante, quien ocupará el banquillo del Toluca después de ganar cinco títulos de liga como jugador choricero. Cristante llega después de dirigir a Coras en el ascenso MX. Por la posibilidad y muy contento porque me he preparado. Creo que tenía rostro. Un amigo hizo un gran trabajo. Veo y evalúo lo que él hizo y creo que sería un tonto hoy en no tomar todo lo bueno que dejó. Gidel Curi, dueño de los Tiburones de Veracruz, declaró que su equipo podría dejar el cuarto jarocho si el candidato a gobernador del estado, Héctor Yúnez, no gana las próximas elecciones. Curi mencionó que Yucatán, Tamaulipas y Sinaloa ya le han mandado propuestas. Hasta que llegamos al Centro Deportivo, firma Domínguez.